Hola a todos, este sábado 24 de agosto a las 3 y 20 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Los Chancas C y C y Alianza Lima, correspondiente a la novena fecha del torneo clausura de la Liga 1 de apuesto 2024. El escenario será en el estadio Los Chancas, ubicado en Andahuaylas, Apurímac. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.